Guadalajirá Guadalajirá, vuela sobre la montaña, usando el viento se eleva más y más, así nuestra alma que en medio de la tormenta, hoy se transforma más y más en celestial. Guadalajirá, que posa sobre la peña, de pico y alas se empieza a renovar, así nuestra alma con los golpes de la vidra, poco a bonito se empieza a renovar. Soy como el águila que en Cristo se renueva, y como el águila me elevo más y más, soy como el águila que vuela en lo alto, y en mi vuelo al tercer cielo he de llegar. Música Guadalajirá, que se siente envejecida, sabe muy bien que es tiempo de renovar, su pico y alas, sus plumas y sus garras, y con dolor sobre la peña va a lograr. Así nuestra alma, con el paso de los años, en los afanes, viviendo en lo material, un refrigerio del poder del Dios eterno, cobrar urgencia se necesita ya. Música Soy como el águila que en Cristo se renueva, y como el águila me elevo más y más, soy como el águila que vuela en lo alto, y en mi vuelo al tercer cielo he de llegar. Música 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 Música